Promover y actuar como defensores de los bienes y los recursos públicos de las instituciones educativas es posible, gracias a los contralores estudiantiles. Felicitaciones para todos. Quienes se posesionaron en sus nuevos cargos, jóvenes que ejercerán este importante rol en los colegios públicos de la capital del país. Es una actividad que necesariamente requiere hoy de unos lineamientos especiales donde no solo hagamos énfasis en un ejercicio de seguimiento al componente económico de los recursos. Hoy, más de 700 estudiantes de sexto grado a 11 de bachillerato en la ciudad de Bogotá lucharán contra las problemáticas latentes en las aulas de clase. Esto dejará una huella en cada una de sus vidas para discutir sobre las problemáticas que ustedes poseen en sus colegios y cómo se manejan los recursos dentro de estos. Contralores, contraloras, vicecontralores y vicecontralores. Jóvenes que se comprometieron con la comunidad educativa y la sociedad a proteger y aportarle al control social de la ciudad. Que debamos fortalecer todo ese ejercicio acompañando a todo el gobierno estudiantil, involucrando a todos los grupos con los que se tiene relacionamiento, a los padres de familia, con los vecinos, con las diferentes comunidades, en los cuales nos comprometamos a hacer ese ejercicio de control. Soy activista político juvenil y lucho por la juventud básicamente de toda Latinoamérica y esto se lo agradezco a la Contraloría de Bogotá, porque gracias a ellos es que tengo esta excelente oportunidad. El Contralor de Bogotá, Andrés Castro, les dio la bienvenida a este importante cargo que vigila y controla los bienes públicos. Felicitaciones y éxitos en esta labor que se inicia el día de hoy, la cual estaremos acompañando permanentemente para atender sus inquietudes. La Contraloría de Bogotá abre las puertas para trabajar articuladamente con los contralores estudiantiles y así lograr fortalecer el control fiscal.